Para dos preguntas nada más, por favor. Una me gustaría para el inglés, para los compañeros que no han entendido. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene usted alguna garantía de que no están espiando en este momento el presidente de Obama? ¿De qué medio, por favor? México, agencia mexicana de noticias. El presidente Obama nos ha dicho que no ha autorizado ninguna labor de explonaje ni ahorita ni en el pasado. Y ciertamente nos han comentado que México no está siendo objeto de espionaje. Dulce Ramos, ¿qué tal? Buenas noches, Canciller Animal Político. No sé si nos pudiera ampliar un poco sobre la conversación que tuvo con el presidente Calderón. ¿En qué tono y en qué términos fue? Esto con base a los tuits que él mandó el día lunes. Y pues tomando como referencia también estos tuits, también saber si considera en esos términos el espionaje como un agravio a la nación, tal como lo dijo el presidente. El presidente Calderón efectivamente me buscó para manifestar su preocupación sobre los datos que habían trascendido. Y externó, como lo hizo público, la preocupación y el agravio a que él en lo personal y en lo institucional había sido objeto de la presidencia. Esta conversación en su portada fue informada del presidente Peña, quien como ya comenté, instruyó desde el principio y desde la primera vez que trascendió que ciudadanos mexicanos podían haber sido objeto de espionaje, a que hiciéramos este trabajo diplomático orientado ahora a que se haga la investigación, a que se desvienen las responsabilidades y a que se tomen las medidas correctivas partidas. Muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta. Está todo dicho. ¿Qué medidas ha tomado México para proteger que estas instituciones no vuelvan a surgir en las conversaciones, sobre todo ahorita que se discute el tema de reforma energética? Desde el punto de vista diplomático, en donde tenemos una conversación fluida, actualizada y permanente, se nos han dado garantías de que esto no está sucediendo y se nos han dado garantías primero de que se da la investigación y lo que estamos buscando es que la investigación además derive medidas colectivas para asegurarnos que esto no está sucediendo. La neighborra, la hora, la hora, la verdad lleva a la seguridad trust tend to respond or u.s. u.s. mexico Mexico did not ask for an explanation, Mexico asked for an investigation, President Obama, in conversations with President Peña Nieto, first of all, and then when they met personally in the B20, said in his words that there was going to be an investigation around this issue. He said that he had not authorized any spying on Mexico, and we want to continue that dialogue, and we want the investigation to include the elements that we have committed. We wanted the investigation to be expanded, to include the most recent allegations that not only citizens, but the President, who have been spied upon, we wanted the investigation to be done in a quick period of time. We want the investigation also to, if it is the case that there was anybody responsible for doing this, that they be sanctioned appropriately, and that the necessary measure should be taken so that this does not happen again. We will be waiting for the response before we decide whether any additional action is warranted. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.